Buenas tardes, yo soy el profesor Jorge López Cifre de EAE Business School. Quiero daros la bienvenida a esta web conference sobre nuevas tendencias e innovación. En este ciclo mensual vamos a estudiar y vamos a ver las novedades que tenemos en negocios y en estrategia de gestión. Bien, quiero especialmente dar un saludo a estas personas que se incorporan por primera vez a nuestro ciclo de conferencias y también a estas personas que nos escuchan desde otras partes del mundo. En la sesión de hoy vamos a tratar un tema que es realmente interesante. Es los beacons. Los beacons, una revolución en la experiencia de compra. Vamos a ver qué son estos de los beacons y cómo influyen en nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver cuál es el impacto y el alcance de estos mecanismos que funcionan por Bluetooth. Muy interesante. Con nosotros tenemos a Pedro Diezma. Él es CEO de Serintia Technologies. Pero antes, yo os quiero invitar a que participen en este evento. Y planteen todas sus preguntas por Twitter. Para ello vais a tener en la pantalla, vais a poder ver un hashtag con el cual podéis participar. Y sin más, os dejo con Pedro. Muy bien. Hola a todos. Lo primero... Uy, creo que... Acabamos de desconectar esto. Acabamos de desconectar esto. No sé si se me escucha. Sí, 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 sí. ¿Cómo puedo pasar esto de aquí? ¿Así como lo estoy pasando? Lo que ves ahí es lo que se da. Perfecto. Lo primero, disculparme. Estoy un poco con la garganta. Entonces, si en algún momento me da un ataque de tos, pasaremos a algún vídeo. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacerlo lo más dinámico, lo más entretenido. Y vamos a dar la mayor información posible para que conozcáis qué son los beacons, qué se puede hacer con ellos y cómo podemos llevarlos a casos reales. Y aparte de los beacons, conoceremos otra tecnología que está alrededor de los beacons, que también es muy interesante y que los complementan o incluso en algunos casos los sustituyen. Como bien has dicho, no son los e-beacons, porque vemos ahí e-beacons, sino son beacons. E-beacons o i-beacons es el nombre que ha cogido Apple para llamar a los beacons, pero realmente el genérico, por así decirlo, serían los beacons. Pero, ¿qué te parece si empezamos desde el principio y empezamos explicando qué son los beacons? Yo creo que es lo fantástico para comenzar. A ver, beacons hay muchos y de muchas maneras. Al final, la denominación más sencilla son balizas, son componentes electrónicos, pero son balizas de Bluetooth que están constantemente enviándonos una señal Bluetooth Low Battery. Es decir, no consumen demasiada energía. Es una de las principales características. Pero al final son balizas que lo único que nos están es emitiendo su posición y dándonos tres, cuatro o cinco datos. En el mercado hay muchísimos. Estamos viendo en pantalla que uno de los más conocidos es el Stimot, que es este que tengo aquí en la mano. Pero tenemos desde los más sencillos, incluso hay algunos chinos que ya están vendiéndose beacons, que por unos 15 dólares podemos estar pudiendo comprar beacons. Es una tecnología muy, muy, muy asequible hasta, por ejemplo, algunos que son incluso más caros y complejos que se pueden incluso enchufar a la red eléctrica y sirven para entornos industriales. Pero la gama de beacons es enorme. Entonces, partiendo que los beacons es una baliza que nos envía información constantemente y que lo podemos recibir en nuestro móvil, en nuestra tablet, incluso en nuestros smartwatch o gafas, ¿qué tienen por dentro? ¿Qué realmente nos ofrecen estos beacons? Pues realmente lo que tienen es una capa de protección, porque estos beacons los podemos colocar en una tienda, los podemos colocar en una fábrica, los podemos colocar en cualquier sitio y hay que proteger el interior. Tienen una pegatina también, que lo que podemos hacer es pegarlos en la pared o debajo de una mesa o de una cama. Y luego lo que tienen es una batería que en función de los pulsos, nosotros podemos configurarlos, si cada pulso lo hacemos cada segundo, pues a lo mejor estas baterías vienen a durar tres o seis meses, pero si lo hacemos cada diez o quince segundos, estas baterías pueden llegar a durar hasta dos años. Y luego lo que tenemos es toda la tecnología Bluetooth y la posibilidad de configurar una serie de parámetros que luego veremos. Entonces, esto es lo que hay un beacon por dentro, muy sencillo. ¿Cómo funciona lo básico del beacon? Por un lado está el beacon y por proximidad, cuando nos estamos aproximando el beacon, que lo podemos configurar, nuestra aplicación, que la podemos tener en el móvil o en una tablet, va a reconocer ese beacon y con ese identificador de ese beacon va a ir en nuestra aplicación a la nube, o donde un servidor va a recoger información sobre ese beacon y nos lo va a ofrecer en nuestro móvil. Pero creo que un vídeo nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor, cómo funcionan los beacons, y luego vamos a profundizar cada vez un poquito más, con más ejemplos, para que quede perfectamente claro cómo funcionan y para qué sirven. Gracias por ver el beacon. Si te vas a la mesa con el red beacon, el menú va a ser listo cuando te pick up tu phone. Así que si te vas a hacer un horario, puedes enviar tu orden straight a la cocina. También puedes tener beacons en casa, también. Así que si tu contexto es la cocina, y estás cerca de la cocina, tu shopping listo va a ser listo y listo cuando te look a tu phone. Y luego cuando te vas a ir a la cocina en la cocina, tu phone te da un reminder para que no te olvides de que no te olvides de la cocina. Y luego te vas a ir a la cocina, y luego puedes ver el producto. Bueno, pues ya hemos visto ejemplos de cómo pueden funcionar los beacons y vamos a empezar a profundizar un poco en los beacons para saber cómo podemos configurarlos y qué podemos hacer con ellos. Como vemos en la pantalla un esquema, lo que tenemos es una zona de influencia del beacon. El beacon puede tener una zona de influencia que puede ir hasta los 50-70 metros y hay incluso ahora algunos beacons que se están haciendo que pueden llegar hasta 300 metros. Veremos con otras tecnologías que además nos permiten realizar posicionamiento en interiores. Veremos cómo comparar un beacon con el GPS para ver qué es lo mejor del GPS y lo mejor del beacon. Y lo que vemos es que el beacon, en función de la distancia, es decir, si estamos a 50 metros no nos salta ninguna alerta o no nos da información, pero podemos configurarlo para que cuando estemos a 5 metros del beacon ahí sí nos dé información. Por ejemplo, si estamos, como hemos visto en el vídeo, en una tienda, cuando yo estoy frente a un estante de zapatos y detecta que me estoy aproximando y estoy a 2 metros, me va a saltar una oferta personalizada porque me ha reconocido el beacon que hay de los zapatos, ha reconocido quién soy la aplicación, ha ido a la nube, ha recuperado la oferta del día, ha recuperado quién soy y me está diciendo, oye Pedro, estos zapatos que pueden encajar contigo y porque sé que te gustan, te los ofrezco un 20% de descuento, pero es cuando yo he entrado en el área de influencia de los 2 metros. Si me alejo de esa área de influencia, desaparece la oferta porque puedo estar entrando en otra área. Va por áreas. Y también el tiempo de permanencia, es decir, si estoy mucho tiempo delante de un escaparate y eso significa que puedo estar interesado en algo del escaparate, no tiene por qué saltarme inmediatamente. Si me paso más de 30 segundos o 40 segundos frente a un escaparate, sí me puede saltar la alerta porque se supone que estoy interesado o me está gustando o estoy apoyado con la mano en ese escaparate. Entonces, tiempo de permanencia y área de influencia es lo que más importa también a la hora de configurar y de utilizar los beacons. Dentro de los beacons tenemos tres datos. Tenemos el mayor, el minor y lo que denominamos el UID. ¿Para qué sirven estos valores? Imaginemos que Coca-Cola quiere lanzar un sistema de beacons en diferentes países, en diferentes tiendas y vamos a poner Coca-Cola o Zara. Vamos a poner lo mejor Zara que es más nuestro, por así decirlo. Entonces, el UID lo que está definiendo es un identificador único para Zara. De tal manera que lo que estamos diciendo es que Zara a nivel mundial utilizará un UID específico. De tal manera que cuando yo vaya a una tienda, lo primero que voy a recibir es ese UID. Y hoy mi aplicación de Zara me dirá, oye, estoy reconociendo este beacon como amigo. Es decir, es de los nuestros. El segundo, el mayor, lo que nos está diciendo es que para esa tienda concreta, en esa ciudad concreta. Es decir, ya bajamos un nivel. Sería para esa tienda. Y el minor sería el dato que nos está definiendo un beacon concreto. Es decir, en esa tienda, para esa marca, en esa tienda, para el área de zapatos o para el área de chaquetas. Entonces, es lo que nos está definiendo. Entonces, esto es lo que hay dentro. Hay un segundo valor que es el que vemos ahí, que es el TX Power, que sería la intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Cuanto más cerca estoy del beacon, mayor intensidad de señal estoy recibiendo. Y de esa manera es como identifica la distancia. Por la intensidad del Bluetooth que yo estoy teniendo con respecto al beacon. ¿Todo claro de momento? Perfectamente. Espero que vosotros también vayamos teniendo todo claro. Lo vamos viendo en lo que es una aplicación. Es decir, es la propia aplicación de Stimote. Vemos el mayor, el UID, el minor y el color. Entonces, ahí vemos unos ejemplos de cómo serían el identificador, el mayor y el minor. Y a la derecha lo que estamos viendo es la pantalla de administración, de configuración de Stimote, donde podemos cambiar determinados valores en nuestro sistema. De tal manera que podemos asociar, compramos el pack de Stimote o de cualquier otro proveedor de beacons y podemos realizar cambios en lo que es el mayor, el minor y configuración específica para nuestra empresa. De esta manera nos aseguramos que tenemos todos los beacons identificados y luego podemos hacer una aplicación directamente para esos identificadores. Como decíamos, también sirve para lo que es el posicionamiento en interiores. En interiores sabemos que el GPS no funciona demasiado bien, pero podemos identificar y saber dónde está exactamente una persona o un objeto. Los beacons también los podemos asociar a objetos. No tienen por qué ser directamente a personas o áreas. Pueden estar en movimiento. Pero en este caso pensemos que la persona tiene el móvil y que hay diferentes beacons. Si yo estoy en esta sala, en esta esquina tengo un beacon, en la otra esquina tengo un beacon, en esta esquina también, me puede decir que estoy a tres metros de este, a cinco metros de este, a diez de aquel y a quince de aquel. Entonces, por triangulación podríamos saber dónde está exactamente esa persona. De tal manera que los beacons no solamente sirven para recibir esa información que luego podemos recuperar ofertas o información a través de nuestro móvil por proximidad, sino también nos sirven para posicionar a la persona o al objeto dentro de interiores. Estamos viendo que cada vez son más útiles los beacons. Luego los tenemos que ver. Un ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias entre el iBeacon y el GPS? Pues lo vemos ahí. Principalmente que el iBeacon lo que nos permite es la microlocalización, como veíamos. Es decir, nos pueden dar incluso rangos de medio metro, quince centímetros, depende del beacon. El GPS, pues depende. Muchas veces depende del GPS, pero nos puede dar dos, tres metros. Es decir, es más una macrolocalización. El iBeacon trabaja, como hemos visto, en interiores. El GPS no. La distancia en la cual podemos trabajar son unos cincuenta metros y es muy preciso. El GPS, pues hemos visto que es muy baja. Y por último, el coste. Estamos viendo que los podemos conseguir por quince dólares y la batería puede durar hasta dos años. O sea, que realmente no estamos consumiendo ni coste, ni recursos, ni batería. Sin embargo, ya sabemos que el GPS nos puede dejar el móvil totalmente sin carga, como le dejemos demasiado tiempo. Entonces, estas son un poco las diferencias. Luego tenemos otra tecnología, que es el NFC. El NFC, lo tengo aquí, al final no utilizan tampoco batería. Es un, por así decirlo, un circuito cerrado que podemos almacenar una serie de bytes. No demasiados bytes, pueden ser entre cincuenta, quinientos bytes, depende del NFC. Y podemos recuperar esta información. Lo que pasa es que esta tecnología solamente funciona en distancias muy cortas. Tenemos que estar aproximadamente a unos diez centímetros, como mucho, para sacar todo su potencial. El RFCI es otra de las tecnologías que podemos utilizar, pero bueno, nos quedamos con que el, por así decirlo, el enemigo natural del GPS es el iBeacon. Y cómo funciona para realizar una aplicación de, 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 de la aplicación. Se lanza un trigger o se lanza lo que sería el, oye, aquí estamos cerca de este beacon, ¿qué tenemos que hacer? Va a la nube, recupera la información o la regla de, oye, Pedro está a menos de dos metros de los zapatos de Zara, ¿qué hacemos? Pues recupera esa información, coge esa información inteligente y me la ofrece en el móvil. Entonces, como hemos visto, es un poco esa manera de funcionar, pero necesitamos siempre esos tres componentes, beacon, el móvil y el servidor la nube para ofrecerme la oferta. Nos podríamos cargar, podríamos eliminar la parte de la nube y que toda la información estaría en el móvil, pero nos costaría más hacer la dinámica, podríamos estar, que la información estuviera metida dentro de la aplicación para campañas muy concretas. Y esto es un poco la pirámide del ecosistema de los beacons, es decir, abajo tenemos los iBeacons, arriba tenemos la aplicación móvil y arriba tenemos el sistema de gestión de campañas, porque puede ser que un día tengamos un 20% de descuento, pero otro día, pues es un 15% o ninguno, o, bueno, es el día de, como está muy de moda, el día sin IVA y nos ponen un 25%, un 21%, perdón. Entonces, esta es un poco la estructura para crear una plataforma y una arquitectura basada en beacons. Bueno, esto es un poco parecido, no quiero repetirme, vamos a poner también un vídeo de cómo utilizarlo en retail, pero no nos quedamos solamente en el retail, vamos a ir viendo como otros ejemplos muy útiles, incluso en industrias se pueden utilizar los beacons. Cuando Phoebe enters a participating store, her phone instantly recognizes the in-store ShopBeacon signal. Y, porque se ha optado en, es reminds her to open the Shopkick app y get walk-in reward kicks. It also shows her how many items she's liked at that store. While Phoebe shops, the Shopkick app can tell her about special offers and deals. And the app can even remind her of the items she's liked in departments she visits. Phoebe can also browse editor's books related to the fragrance department she's in, for great ideas for her girlfriends. ShopBeacon and the Shopkick app turn any store into your store. Yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de qué son los beacons, cómo se utilizan, qué configuración se puede tener y qué ejemplos dentro del mundo del retail se pueden utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos también para el gran público y luego nos vamos a sumergir en otras tecnologías y también ejemplos de beacons para el sector industrial, porque también pueden ser muy útil y cómo dentro de ese Internet of Things, que también es todo conectado, qué parte tienen los beacons en todo ese Internet of Things, que también es muy importante. Como veíamos, los beacons nos sirven para localizar, pero también para realizar pagos, es decir, al final es Bluetooth que podemos asociar a nuestro móvil y ese móvil puede tener una aplicación de pagos, entonces a la hora de pasar nuestro móvil por un beacon podríamos realizar incluso pagos. Marketing de proximidad, cupones y localización. Entonces, en esta imagen vemos exactamente dentro del retail qué cosas podemos hacer, como hemos visto, localización, cupones, marketing de proximidad y un añadido más, que son pagos. Y podemos estar interactuando diferentes personas y tener una visión de qué está ocurriendo en una tienda, es decir, podemos tener a una persona que tiene un producto en la cesta físicamente, o sea, ya estamos hablando de cómo utilizarlo ya físicamente dentro de la tienda, otra persona que está pagando y otra persona que está recibiendo ofertas. Entonces, esto sería un poco la imagen que podríamos tener de nuestra tienda, incluso podríamos llevarlo a un escenario mayor y ver diferentes tiendas y qué está ocurriendo en cada momento. De tal manera que una tienda, estamos hablando ya os digo con Zara, que hemos puesto el ejemplo, podría saber qué está ocurriendo en todas sus tiendas y en qué momento y qué ofertas están recibiendo los diferentes clientes. Pero también podemos utilizarlo en los museos. Hablábamos antes de que se puede utilizar en los museos. Pues sí, claro que se puede utilizar en los museos. Y cómo podemos utilizarlo en los museos. Vamos a verlo. Y cómo podemos utilizarlo en los museos. ¿Qué te parece estas funciones de los museos? Me parece interesantísimo. De hecho, yo vi algo de esto en un museo en París que ya te acercaban, no sé si sería Beacons, pero te iba contando las cosas. Sí, las típicas guías que también se pueden contratar, pero ahora lo que estamos llevando es que tu propio móvil sea la guía. Entonces, si no le asociamos un beacon, el móvil no es capaz de identificar en qué hora estás. Si antiguamente, o todavía se hace lo que es poner un código QR, el típico código que podemos escanear y nos puede salir la información. ¿Qué pasa? Que el código QR nos está obligando a escanearlo. Aquí directamente nos está saltando. Es decir, no necesitamos interactuar. Es el beacon con nuestro móvil los que interactúan directamente. Bueno, también podemos tener en restaurantes. Podemos tener ofertas cuando pasamos a un restaurante para una determinada comida o para un determinado menú. Podemos estar teniéndolo en la playa para proteger incluso a los niños. Es decir, podemos colocarle a los niños un beacon en la pulsera. Tener una aplicación de distancia porque hemos visto que efectivamente los beacons sirven para proximidad. Entonces, si el niño se aleja X metros que hemos identificado, nos saltaría una alarma. Ya le estamos dando una utilidad más allá de lo que es un producto de retail que está fijo el beacon. Ahora tenemos un beacon en un niño que además se estará moviendo muchísimo y si le marcamos una distancia de 20 metros y el niño se aleja 20 metros, esa intensidad se reduce, saltaría la alarma. Esto es un proyecto que está realizando también Nivea. Para los entornos médicos, es decir, podemos colocar beacons debajo de las camas de los pacientes y cuando un médico o una enfermera se acerque a ese paciente con su tablet para ver qué medicación le tiene que dar, cuando se aproxima a esa cama le va a saltar la medicación que le tiene que dar en la tablet o incluso con gafas inteligentes. El médico puede estar pasando a hacer la revisión de sus pacientes y cuando se aproxima en la gafa le sale la información de ese paciente. Entonces, también sirven para entornos médicos. Incluso los podemos conectar con nuestros relojes, es decir, hay ya compañías que están utilizando diferentes tecnologías porque los beacons como funcionan es que podemos sacar todo su potencial cuando lo integramos con diferentes tecnologías. Porque todos estos datos van a un repositorio. Ese repositorio que está muy de moda, el Big Data, que es el repositorio de datos, podéis imaginar si colocamos beacons en una tienda, un primark, en el cual el mallado, que se denomina así, es decir, cuando colocamos beacons en un espacio y todo el espacio queda cubierto por beacons, se denomina mallado. Imaginar con lo que puede implicar todo un edificio lleno de beacons mallado completamente y pasando constantemente cientos y cientos de personas y los beacons conectando con ofertas, con posicionamiento. Por otro lado, estamos generando una ingente cantidad de datos en un Big Data que luego puede ser analizado por los marketeros, es decir, podemos saber en qué planta hay más gente, qué son los productos que más están siendo visitados, cuál es el movimiento de la gente, las zonas calientes. Es decir, nos va a aportar una ingente cantidad de datos y además podemos incluso conectarlo, insisto, con los diferentes dispositivos wearables para poder interactuar. Nos puede seguir saltando la oferta no solamente en el móvil, sino en un smartwatch. Si tenemos una lista de las cosas que tenemos que comprar en una tienda y la vamos marcando y nos vamos de esa tienda sin a lo mejor comprar algo, o pasamos por delante de un producto que teníamos que comprar, pero no lo añadimos a la lista, nos puede estar avisando. Es decir, todo el potencial de los beacons al final es una tecnología que lo que sirve es para integrar y conectar otros dispositivos. No lo tenemos que ver como una tecnología cerrada y concreta, sino es el uso de esa tecnología con otros dispositivos, con otras soluciones y con otras aplicaciones. Aquí es un ejemplo que también hicimos, por ejemplo, para Rodilla. Es decir, colocamos beacons y cuando pasaba alguien por delante de la tienda de Rodilla, fue un piloto que realizamos creo que por el año pasado para ver cómo funcionaba, veías que te invitaban a un café, pero cuando entrabas a la tienda lo que te ofrecían era el café, pero luego te hacían un pequeño descuento si comprabas un bollo. Es decir, es una acción de marketing, un bollo o lo que quisieras. Entonces era una acción de marketing cruzada en la que incentivabas a pasar, a conocer el espacio y además luego te hacían un cross-selling con descuento. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo podemos utilizarlo de otra manera. Y lo que veíamos de zonas calientes, hay ahora mismo algunos supermercados que están probando lo que son los carritos inteligentes en el cual tú puedes estar viendo la cesta de tu compra que ya previamente la has hecho en tu casa y la puedes ver en el carrito y te va indicando por dónde tienes que ir para rellenar toda la cesta de tu compra, incluso escaneando los productos y cuando llegas a la caja ya tienes toda tu cesta y todo lo único que tienes que hacer es pagar y llevártelo. Pero, como vemos aquí, lo que hablábamos de las zonas calientes, es decir, al final toda esta información nos interesa para el mundo de marketing, ¿no? En qué zona la gente se está parando más, en qué productos. Todo esto es fundamental y podemos hacer mapas de calor, ¿no? De una tienda, de un supermercado, de un edificio, de muchísimas cosas. De un museo, podemos hacer también zonas calientes, es decir, todo esto lo que nos va a dar es una información súper útil de los usuarios. También, como decíamos, como veíamos aquí abajo, lo que es el posicionamiento, la localización, nos puede decir que estamos a un metro de un bícon y a tres con dos metros de otro bícon. Es un concepto más. La posibilidad dentro de interiores, aquí vemos un claro ejemplo, es que nos puede llevar la localización, nos puede llevar a determinadas zonas. Entramos en un gran centro comercial en el cual no sabemos dónde están las diferentes tiendas y por esa localización de interiores, que lo único que nos lo podemos ofrecer son los bícones, ya sabemos que el GPS no nos lo puede ofrecer, podemos marcar la tienda y nos puede estar indicando dónde está esa tienda de una manera ágil y efectiva. Este es otro de los ejemplos, un gran centro comercial en el cual nos va indicando cómo llegar a la tienda que estamos buscando. O a la oferta que hemos recibido antes en la calle, nos dice, oye, ¿te apetece un helado a mitad de precio? Pues sí, pues mira, puedes llegar de esta manera. Y ya incluso llegas, llegas a la heladería con tu código y cuando llegas a la heladería te identifica que estás a menos de dos metros, te salta el código QR o la oferta, se demuestra al dependiente y te dan tu helado al 50%. Las posibilidades estamos viendo que son muchísimas. Hay un gran campo de oportunidades y de posibilidades dentro del mundo del bícones. Estamos viendo solamente una punta del iceberg de todas las posibilidades que podemos tener con los bícones. Seguridad, zonas calientes y hay otro concepto que es muy interesante que se llaman los Neurables o ¿cómo lo podríamos traducir al español? Neurables, cargables, que es de cercanía. Sí, algo... se denominan Steam Mode, que con su ánimo de siempre innovarlos, se llaman stickers. Vamos a ver lo que son. Son parecidos a los... ¿Wareables? No, a los bícones, pero en formato más sticker y pequeño. Vamos a ver cómo funcionan. Pues estos son estos stickers o estos Neurables que lo que tienen son sensores. ¿De acuerdo? Los bícones, como hemos visto, que lo que nos daban era el Bluetooth y estos sensores también nos indican y nos dan información por Bluetooth y nos dan una información, pero son sensores. Y son sensores de temperatura, tienen acelerómetro, tienen una serie de sensores muy específicos que los podemos pegar a diferentes sitios. Por ejemplo, imaginar que lo pegamos en nuestra planta y cuando a la planta le falta agua o tiene una temperatura o llevamos mucho tiempo sin regarlo, tiene una temperatura que baja porque le está dando mucho calor, pues nos va a saltar una alarma a nuestro móvil o lo podemos pegar a nuestra mascota. Y si vemos que nuestra mascota se está moviendo mucho porque tiene acelerómetros, nos salta una alarma a nuestro móvil que nos dice oye, estoy súper energético hoy, sácame por favor, que me estoy moviendo muchísimo. Entonces, estos stickers son también una especie de beacons, pero tienen sensores dentro y estos sensores lo que nos van a permitir es pegarlos literalmente a una bicicleta, al collar de nuestra mascota, a una planta y asociar ese sticker con su identificador para luego configurarlo para que cuando ocurra algo, es decir, baja la temperatura, sube la temperatura, el perro se mueve mucho o no, nos salte una determinada alarma en el móvil. O sea, que tendremos un panel de configuración de esos stickers. Es pegar, asociarle una acción y disfrutar o sufrir, depende. Vamos a ver cómo funcionan. As you walk, your eyes process terabytes of information about the world around you. Your subconscious is constantly scanning for recognizable objects and locations to give you context and help you navigate. But, if you close your eyes for a moment, you can only walk a few steps before your brain loses its context and forces you to stop. That's the world your smartphone lives in every day. It's a powerful computer, but it's completely blind. Last year, we introduced Estimote beacons to solve just that. They're small sensors that can be placed anywhere to provide context and microlocation to any smart device. Now, we're introducing Estimote stickers, tiny beacons with built-in accelerometers and temperature sensors. You can stick them to any of your favorite objects nearby. We call them nearables. Using stickers in our rich SDK, you can build a new generation of amazing context-aware apps. For example, if you stick one to your bike, your phone can automatically track your routes, record where you left it, and even detect motion if someone moves it. Or, how about an app that can turn on an alarm clock only when you need it? You have a 9 a.m. meeting on your calendar, and thanks to the sticker, your phone knows that your context is still the bedroom. And since traffic is backed up, it wakes you up a few minutes early. What about when a customer picks up something they're interested in? Because the sticker can sense motion, they can be presented with relevant information about the color options, similar products, or specials. Then, at the end of the day, a store owner can see what products customers are interacting with most and use that info to fine-tune promotions and sales or make adjustments to the store layout. The potential applications are endless. Even something as simple as an app that lets you know when you forget your bag when you leave a coffee shop. Join thousands of developers worldwide and build your own apps for nearables. Order your sticker development kit today. Estimote. Reality matters. Bueno, ¿qué te ha parecido el uso de los stickers? Los norables. Me parece muy interesante. Una cosa, Pedro. Tú dijiste que los beacons podían aguantar o podían la batería durar hasta dos años, pero cuando tenemos un sensor, claro, el sensor está consumiendo algo de energía. ¿Cuánto puede durar, entonces? Sí. Por ejemplo, la respuesta que da Estimote a todo esto también es aproximadamente... Ellos lo dan dos años. Todavía es una tecnología muy reciente por lo que todavía nadie ha llegado a esos dos años. Pero volvemos a las mismas. Todo depende de las mediciones que realices. Es decir, si realizas una medición cada minuto te va a durar mucho tiempo. Si realizas una medición cada segundo se va a haber reducido muchísimo. Entonces, Estimote dice que se puede durar dos años. Lo que pasa es que este tipo de productos por lo menos Estimote como venden sus stickers es que son productos cerrados de tal manera que no le puedes cambiar la batería. De tal manera que muy listos ellos... A los dos años uno nuevo. A los dos años tienes que comprar uno nuevo. Entonces, es una buena estrategia porque te obligas a comprarte unos nuevos, pero bueno, en principio dos años es una buena cantidad de tiempo. veremos si lo aguantan o no lo aguantan esos dos años. Lo veremos en breve. Hay algo que yo he estado escuchando últimamente que es que Amazon quiere hacer como una especie de etiquetas que me imagino que será algo parecido que uno lo va a pegar en sitios donde quiere, por ejemplo, el papel de baño. Que de repente uno dice hace falta comprar papel de boña. Y entonces uno va a oprimir un pequeño botoncito que hay en esa etiqueta y automáticamente Amazon cargará el pedido y te mandará el papel o la leche o lo que sea. Sí, Amazon lo está haciendo muy bien porque aparte de este producto que vamos a ver ahora tiene otro producto que es el Amazon Echo. Al final es una especie de micrófono inteligente que tenemos en casa que le podemos hacer todo tipo de preguntas, pero sobre todo cuando queremos comprar algo o tenemos cualquier sugerencia él curiosamente nos va a ofrecer productos y lo vamos a poder comprar. Pero esto es más bien la compra por impulso. Al final es un botón que tenemos, como bien dices, en el baño o en la lavadora se nos acaba el detergente o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir de tal manera que en el momento que se nos ha acabado ese producto simplemente dando con el botón no tenemos ni que entrar a la página web de Amazon, pedirlo, comprarlo. Entonces es una compra entre impulsiva y por necesidad. Entonces, lo tenían ahora mismo cerrado, pero recientemente lo han abierto. ¿Qué significa que lo han abierto? Igual que, por ejemplo, se me ha olvidado además comentarlo y es buena pregunta. En abierto es que tú ahora puedes comprar ese botón y tienen lo que se denomina un SDK y un API. El SDK son las siglas de Software Developer Kit, es decir, para los programadores pueden desarrollar aplicaciones contra, cuando digo contra es con esta tecnología de tal manera que tú puedes crear tus propios botones, de tal manera que el EAE podría tener un botón en una aula o un botón en cual, por ejemplo, se está utilizando mucho en hoteles, de tal manera que cuando un cliente necesita un taxi, en lugar de hablar con el recepcionista y pedir un taxi, tú llegas a la recepción, das al botón y lanzo una alerta a un taxista para que venga. De tal manera que podríamos colocar un botón, por ejemplo, en la puerta, de tal manera que si viene una visita y necesita un taxi, podría dar al botón de taxi y llegaría un taxi a recoger. Entonces, todo esto, más que beacons, entra dentro de lo que es el Internet de las cosas, que luego vamos a tocar un poquito, porque Internet of Things es Internet de todo, y es tan amplio y tan genérico y tan vasto, que tenemos dos o tres slides que vamos a hablar un poquito de Internet of Things, porque los beacons forman parte, como hemos dicho, de ese Internet of Things, y este botón forma parte de ese Internet of Things, de todo conectado y puedo además configurar como quiera y cuando quiera este tipo de cosas. Entonces, los beacons, que no se me olvide, tienen también SDK. De tal manera que yo, para poder realizar una aplicación, yo me compro mi pack de beacons y lo que voy a hacer es desarrollar mi aplicación para que puedan comunicarse con estos beacons. Yo me descargo el Software Developer Kit, el SDK, ya incorporo las clases, los componentes, a mi aplicación de programación y yo ya puedo empezar a programar una aplicación de retail con beacons. Pero tengo que tener ese SDK y ese sistema de conexión que también nos permite conectarnos a su servidor para recuperar la información de esos beacons. ¿De acuerdo? Entonces, para los programadores esto está bien, el tener un Software Developer Kit que pueda programar con todo eso y esos botones también nos lo están permitiendo. Se están haciendo plataformas, todo Internet of Things se está haciendo también muy abierto, de tal manera que los fabricantes están ofreciendo a desarrolladores la posibilidad de conectarnos a esos sensores, esos inputs, por así decirlo, que luego veremos. Buena pregunta. Hay otra tecnología, ya hemos visto los NeuroVoltz, que son el LED Lighting, que lo está liderando, una de las principales compañías que lo está liderando es Philips y es que a través de la luz estamos emitiendo información y es una información que es de luz, de LED a otro LED, de tal manera que nuestro móvil podría recuperar esa información. es decir, funcionarían al igual que los beacons, pero de una manera más rápida, más, ¿cómo te diría?, más precisa que los beacons. Tienen un pequeño pero, de tal manera que mucha gente que está empezando a utilizar este tipo de bombillas especiales, porque son bombillas especiales, lo están empezando a combinar también con beacons, de tal manera que tienes beacons y luz, de tal manera que puedes enviar la información por dos vías. Esta comunicación se llama Visual Light Communication, VLC, y como vemos ahí, Philips plantea cómo podría ser, es muy parecido a todo lo que hemos estado hablando, es decir, ves la oferta, sabes dónde estás, es decir, como ves, es muy, 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 muy parecido a lo que son los, o como veis, es muy parecido de lo que son los beacons. Tienen un pero, y es que tienes que tener el móvil en la mano, de tal manera que, como es de LED, tienes que, el móvil tiene que reconocerlo de tal manera que si lo llevas algo en el bolsillo, no te va a saltar la alarma, o la alerta, o la oferta. Entonces, es también una manera de comunicarnos dentro del mundo del retail, de, hemos visto, beacons, Neolables, y ahora lo que es el LED lighting. ¿Qué cosas más curiosas e interesantes estamos viendo? Vamos a meternos ahora un poquillo dentro del mundo de Internet of Things. Hay un concepto que es el Industrial Internet of Things, que es el IOT, pero vamos a ver un poco qué es el Internet of Things. Como dice la palabra things, es cosas o todo, pero más cosas. Hay un concepto que también es el Internet of Everything, que sí es el todo, pero bueno, cosas, incluso dentro del Internet of Things van dentro de los wearables, de tal manera que son cosas, pero conectados a personas. Entonces, nos conectan. Y vemos que podemos estar conectados gente, vehículos, ya sabemos que, por ejemplo, Google y otros tantos fabricantes están desarrollando coches autónomos, esos coches autónomos se conectarán con nuestro entorno. Esos son coches inteligentes, autónomos, dentro de eso. También será una cosa que interactúe. Tenemos también casas inteligentes, lo que son las smart homes, lo que podremos tener son todo un sistema parametrizado de temperatura que ya lo tenemos. Hace años hablaba del concepto domótica, bueno, pues ahora lo han rebautizado como smart homes y bueno, pues son esas casas inteligentes, ciudades inteligentes también a la hora de la recogida, la luz o la recogida de residuos, que todo esté parametrizado, que todo esté controlado, la calidad del aire, todo este tipo de cosas nos pueden servir bastante. Veíamos hace poco lo que ocurría en Seseña con el que se quemaba ese cementerio de neumáticos y podríamos tener sensores en diferentes zonas o de diferentes áreas en el cual se podría coger todos estos datos. Hubo un caso que me pareció hace poco he estado en Londres y había una compañía que a la hora de medir la polución de Londres se le ha ocurrido algo muy sorprendente. Hay muchas palomas en Londres y dicen oye, ¿qué podemos hacer para controlar la polución de diferentes zonas de Londres? Entonces, han cogido palomas les han puesto una pequeña mochilita en la espalda con un sensor de polución y todo eso lo envían a un servidor. La aplicación la tengo yo instalada es muy curiosa porque todas las mañanas te dice cuál es el grado de polución de Londres y están tomados esos datos de las propias palomas. Entonces, le han dado un uso a las palomas que en Londres a las palomas no las tienen muy bien vistas les han dado un uso muy práctico con Internet of Things y con Smart Cities. O sea, que todo esto se le puede dar como ves imaginación al poder en comercio como hemos visto en el retail y en el sector industrial por supuesto lo que es el Industry 4.0 es decir, la próxima revolución industrial que está por venir y que viene liderado sobre todo por Internet of Things y que aquí tienen mucho que decir los beacons. El número de dispositivos que vamos a tener durante los próximos años conectados va a ser espectacular. Estamos viendo que se va a quintuplicar de este año a cuatro años. Es decir, va a ser exagerado todo lo que va a estar conectado y los beacons nos van a conectar, nos van a decir dónde estamos, cómo estamos, nos van a dar información. Entonces, aquí, no sé cómo lo ves y da miedo o no, pero va a estar todo conectado. ¿Eso es bueno o malo? ¿Cómo lo ves? Normalmente, a más información, más libertad para las personas y mejores decisiones podemos tomar. Estoy totalmente de acuerdo. La información es también poder si está al uso de todos. Pero los Internet of Things se basan en tres cosas. Por un lado, los sensores, es decir, tenemos que conger información del entorno, es decir, tenemos sensores en lo que podemos tener desde temperatura a humedad, a gases, es decir, todo lo que son acelerómetros, como hemos visto, es decir, los Nervables son, en definitiva, unos sensores que nos permiten coger información y toda esa información la podemos estar almacenando. ¿Cómo esos sensores van a enviarnos la información? a través de la conectividad, es decir, los sensores como tal pueden ser una caja estanca. Si no somos capaces de enviar esa información que está cogiendo los sensores, no somos capaces realmente de llevarla a procesar y a un sistema en el que podamos coger esa información y hacer algo útil con ello. Y aquí tenemos de todo tipo. Aquí he puesto un ejemplo que tenemos desde satélites a 3G, 4G, a Wi-Fi y Bluetooth. Aquí Bluetooth es donde estamos moviéndonos hoy que es con los Beacons, Nervables y LED Lighting que, bueno, hemos visto que la tecnología LED no es Bluetooth pero está ahí en ese rango. NFC, como hemos visto, RFID. Entonces, todos estos dispositivos se pueden conectar por Wi-Fi y enviar toda esa información a una fábrica, a una central, lo que queramos. Y luego están, por supuesto, las personas, que sería el mundo sin las personas, ¿verdad? Todo puede estar conectado pero al final, perdón, voy a beber un poquillo de agua. Tenemos, por un lado, las personas y los procesos. Toda esta información nos va a permitir llevarlo a un sistema y procesarlo de tal manera que si vemos que en una mina que hemos colocado sensores o Beacons hay una fuga de gas o un índice de toxicidad, eso se envía a la central y lanza una alerta. Oye, todos los trabajadores fuera. Y esa alerta puede llegar a los trabajadores en modo de una señal acústica o puede simplemente lanzarse. Si es una planta química o está con las orejas tapadas porque tiene por el ruido, pueden recibir en un wearable una alerta. Es decir, todo al final, como ves, está conectado en Internet of Things y por eso es Internet of Things. Pero tenemos que tener estos tres, cuatro componentes, más bien cuatro. Por un lado, los sensores, que por ahí estamos los Beacons, por otro lado, la conectividad, Bluetooth o cualquiera de las tecnologías que hemos visto, los procesos, es decir, con esa información que hacemos y las personas, que es cómo interactúan con esos procesos o cómo analizan esa información para tomar decisiones. Entonces, esa sería la visión completa del flujo completo dentro de la industria con los Beacons. Más o menos estamos, ¿no? Vamos a ver un caso de cómo Intel ve este tipo de tecnología dentro del sector industrial. ¿Cómo se va a hacer? 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 todo el camino, alguien estaba mirando para mí. IoT solutions, built with Intel technology, make it easier than ever to track assets, analyze an individual shipments vital data, and get automatic alerts and insights. Yep, all that just for me. I'm not letting it go to my head. Bueno, esta es una visión de Intel, también un poco divertida. Luego vamos a analizar un poco en detalle cuáles son las plataformas de Internet of Things y cómo se conectan con los Beacons, pero vamos a ver cómo pueden servir también para interiores a la hora de utilizarlo dentro de maquinaria, herramientas y materiales. ¿De acuerdo? Vamos a sumergirnos un poquito en el mundo industrial y volvemos a salir, pero creo que es importante saber cómo se pueden dar uso en el mundo empresarial e industrial a los Beacons. Nosotros tenemos una tecnología, ya está hablando un poco de Cerintia y de los proyectos que tenemos, en la cual tenemos los relojes inteligentes que llevan los trabajadores y tenemos mallado pues una fábrica o un entorno de trabajo. ¿Qué es lo que nos permite tener en el reloj? Podemos ver cuando un trabajador comienza su día a día y dice, bueno, pues tengo que hacer una tarea de mantenimiento en el Hangar 2. En el Hangar 2 me va llevando hacia donde está el Hangar 2 y cuando llego a esa zona lo que puedo dar es al botón de Comienzo la tarea y el Beacon o el propio Beacon detecta que estoy allí y ya comienzo la tarea. Cuando me voy de ese punto el Beacon detecta que me he ido y me puede saltar la siguiente tarea que tengo que realizar. Es decir, podemos hacer más eficientes los rujos de trabajo de los trabajadores en planta. Pero no solamente sirve para esa optimización que también es importante sino para la seguridad y la reducción de riesgos laborales. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un reloj y lo conectamos con un Beacon? que podemos conectarlo a alarmas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en una zona en la que solamente puedo estar por su toxicidad media hora? Acuérdate que una de las posibilidades que tenían los Beacons es que era la duración que estás recibiendo la señal. Entonces, si en ese momento estoy más de media hora me saltaría una alarma como diciendo oye, que estás ahí más de media hora. Ten cuidado porque te estás pasando. o si en una área solamente puede haber tres personas porque es un área reducida y de alto riesgo, en el momento que detecta a una cuarta persona el Beacon saltaría también una alerta. Es decir, lo que estamos es mejorando la seguridad de las personas. y además todo eso complementado con la propia monitorización que da el reloj. Es decir, el reloj también permite analizar a la persona el pulso, si se ha caído, si no se ha movido, si no se está moviendo, imagínate que se cae y no se mueve. Podemos intuir que esta persona pues se ha desvanecido. Entonces puede saltar una alerta y el Beacon por posicionamiento nos puede decir exactamente dónde está esa persona. Es decir, todo lo que es los Beacons y el uso con wearables, con otra tecnología y los sistemas de procesos nos pueden mejorar la seguridad y optimizar la eficiencia de los procesos dentro de las fábricas. Esto es un proyecto real, o sea, son proyectos que estamos realizando. Aquí lo que vemos también es un ejemplo en el cual cuando un trabajador se aproxima a un área en el cual tiene que llevar por ejemplo los guantes o tiene que llevar un casco o un chaleco, lo que le saldría es que estoy en esa zona y tengo que llevar chaleco. Entonces me va a avisar perdón, chaleco, un casco, me va a avisar de oye, ¿llevas el casco puesto? Y tengo que decir sí, lo llevo puesto. Entonces, como veis, las posibilidades son muchas y muy útiles. Bueno, es decir, la navegación como ya lo hemos visto. Dentro del mundo de la logística, que también nos puede ayudar bastante, es lo que denominamos la navegación asistida, que volvemos ahora mismo. Si estamos en un hangar o estamos en un gran sistema de almacenamiento, lo que nos pueden colocar los beacons si llevamos unas gafas o una tablet, nosotros estamos utilizando gafas porque las tablets lo que hacen es nos dejan una mano ocupada con las gafas, nos dejan las dos manos libres y estamos viendo información en nuestro campo de visión. De tal manera que si colocamos vicos y mallamos el entorno, los propios vicos me pueden decir que si tengo que buscar un material concreto o tengo que preparar un pedido, donde dentro de ese almacén tengo que moverme para preparar todo ese pedido. ¿Qué te parece todo esto ahora? Parece impresionante. De hecho, me andaba despertando una idea que hace poco tiempo. La cantidad de personas mayores que tenemos ya en España y en medio mundo y muchos de esos son personas que tienen Alzheimer, que ya no están demenciados y los tenemos en residencias de la tercera edad o viven en su casa todavía algunas y con esto podríamos tener saber si una persona está demasiado en una habitación o está en un sitio que no tiene que estar para ir a buscarlo. Totalmente de acuerdo. De hecho, es esa combinación entre el reloj y un beacon. Es decir, si colocamos un beacon en el baño o colocamos un beacon en la puerta y lo asociamos a un reloj, aparte de estar monitorizando a la persona si se encuentra bien, si se ha caído o no se mueve, si pasa demasiado tiempo en el baño y vemos que el reloj no se está moviendo, puede saltar una alarma. Oye, a lo mejor esta persona se ha caído en el baño o si sale por la puerta, como tenemos un beacon colocado en la puerta, puede detectar que está saliendo. Puede lanzar una alerta o un mensaje a sus hijos diciendo oye, o se escapa o está saliendo, que puede ser que esté bien, pero ya te está avisando que está saliendo de la casa. Entonces, está muy acertado porque además son proyectos y ideas y aplicaciones que estamos desarrollando, o sea, que vas muy bien enfocado en ese aspecto, es decir, también sirve, al final, toda esta tecnología es tecnología cross-industry, ¿no? Podemos aplicarlo los beacons, los wearables, y además podemos aplicarlo a muchas industrias, es decir, lo que sirve para asegurarse de la seguridad de un trabajador puede servir para asegurarse de la seguridad de una persona mayor, es decir, estamos utilizando los mismos componentes, las mismas tecnologías y los mismos desarrollos, lo que pasa es que, ¿qué puede cambiar a lo mejor? Pues que en un entorno industrial tengamos que utilizar un reloj muy resistente porque es un entorno industrial y el reloj puede llenarse de polvo, recibir golpes y a lo mejor para una persona mayor lo que hacemos es colocarle una pantalla grande para que incluso esa persona pueda interactuar porque le puedes lanzar el mensaje de oye, ¿te encuentras bien? Y que pulse sí o no y lo único que necesitamos es una pantalla muy muy grande para que se pueda ver bien. Entonces, lo que cambia la tecnología es la misma y lo que puede variar es un poco el hardware o los componentes que estamos utilizando. Sí. Pero muy bien tirada. Esto es un poco la plataforma como veíamos de Intel. Ahora casi todas las grandes compañías están de tecnología. Intel, Cisco, Lenovo, están desarrollando sus propias plataformas de Internet. O sea, han visto que hay un negocio aquí y que vamos a desarrollar una tecnología abierta que se pueda conectar a muchas cosas y además recopilar información. Aquí vemos también un poco cómo Intel lo que prepara es, por un lado, tenemos los sensores que aquí podríamos meter los beacons, recogen la información y lo lleva a lo que ellos llaman su IoT System. Visto más gráficamente es esto. Es decir, por un lado, en el lado izquierdo comenzamos, tenemos desde los coches conectados, la maquinaria, todos los componentes, los trabajadores y todo eso envía información a un sistema central que es el que recopila todos estos datos. Y ya por último, a la derecha, lo que vemos es a las personas que también aportan datos analizando los datos que están cogiendo de ese sistema central. De tal manera que volvemos otra vez a ver cómo todo se realimenta y cómo sirve a las personas para tomar decisiones. Y esto es así como es lo que sería la fábrica inteligente. Es decir, no vamos a entrar en cada uno de estos puntos porque es un mare magnum de información pero esto sería la fábrica del futuro. Internet of Things ha aplicado a la fabricación en el que tenemos desde impresoras 3D para desarrollar determinados procesos hasta los sensores hasta la logística 4.0 que lo vamos a ver hasta robots y todo cogiendo información. Esto es una fotografía así como muy amplia de todo lo que podemos hacer en Internet of Things y cómo los beacons tienen un papel muy importante como hemos visto a la hora de la seguridad de la localización y de la gestión. También ahora que estamos muy de 4.0 tenemos la logística hemos visto el Retail 4.0 el IoT o el Industry 4.0 y también la logística porque la logística también tiene mucho que decir sensores comunicación sistemas autónomos estos sistemas autónomos Amazon que hemos hablado de ellos están utilizando una serie de robots que también sirven para mover diferentes materiales y aquí también pueden estar haciendo sistemas de seguimiento o utilizando sensores o balizas como los beacons para mover y localizar diferentes objetos. o sea que la industria y la logística es algo que estamos también utilizando dentro de los propios beacons y cómo podemos ver los beacons en acción en el sistema logístico es decir coloquemos un beacon en un camión coloquemos un beacon en el material que tenemos que transportar y coloquemos un beacon en la carretilla que tiene que transportarlo y todo tiene que estar alineado de tal manera que el operador cuando se pone delante de esta carretilla lo que estamos viendo es que esta carretilla tiene un panel en el que le dice dónde tiene que ir a recogerlo cuando lo recoge conecta con el beacon del material y dice este es el material correcto y cuando lo lleva al camión de transporte y lo conecta se asegura que es el camión que lo tiene que enviar de tal manera que lo que sirve es para evitar para ser más eficientes y para evitar errores y dice todo este sistema es complejo ya hemos visto que no es tan complejo es una tecnología muy barata ya hay SDKs para ayudar a los desarrolladores y es una tecnología que puede transformar muchos procesos y diferentes sistemas en el mercado y por ejemplo este es el Big Data de información esto está realizado por DHL como veíamos imaginar y volvemos a las mismas materiales personas componentes sensores de una fábrica y vemos aquí camiones fábricas todo lo que puede generar información en una fábrica en un sistema logístico cada segundo y todos esos datos volcándose en un Big Data para luego ser analizado ya que no tenemos que olvidar que los beacons van muy asociados a Big Data y al análisis de información es muy importante y vamos a ver un poco el futuro del retail nos aproximamos un poco a la última parte ahora veremos un poco las preguntas si es que tenemos algunas preguntas pero no me quería ir al final los beacons hemos visto que son sencillos se pueden utilizar en muchas cosas creo que hemos visto casi todas las áreas de desarrollo pero quería dejar una pincelada de cómo puede ser el futuro del retail lo que está muy bien que se pueda hacer ahora pero soñamos un poco claro que sí soñamos un poco bueno el futuro del retail también pasa por lo que son la robótica por ejemplo vemos arriba a la izquierda como Domino's Pizza nos puede hacer un reparto de las pizzas calentitas a domicilio o un sistema robótico a la derecha para repartir cualquier tipo de cosas porque los drones están muy bien Amazon que vemos que está de punta de lanza no hacemos nada más que hablar de Amazon pero es porque está constantemente con la tecnología ahí los drones están muy bien para el reparto pero ya sabemos que tienen una serie de riesgos es decir necesitas unos permisos se pueden caer encima de alguien y todo puede ser se te puede complicar mucho el tema de los drones aunque son por supuesto más rápidos que un vehículo autónomo ¿qué es lo que ocurre? que el vehículo autónomo depende de donde lo pongas porque ese vehículo autónomo lo pones por la calle y puede llevar cualquiera y echar se lo echa al maletero el beacon ya es más difícil pero es una de las líneas que están empezando a hacer para el futuro del retail el reparto y del e-commerce tenemos también como hemos visto este es el Amazon Echo que hemos comentado tenemos a la izquierda y en la derecha al final es un micrófono inteligente en el cual se le puede hacer todo tipo de preguntas es una especie de Siri de Apple o de Cortana de Microsoft entonces ellos han creado su propio sistema de inteligencia artificial porque no olvidemos que al final todo pasa por la inteligencia artificial es decir incluso a estos sistemas inteligentes con Beacons cuando me tienen que ofrecer una oferta personalizada a Pedro hay una inteligencia artificial más o menos sofisticada detrás es decir tienen que identificarme que soy yo que gustos tengo donde estoy como estoy y ofrecerme la oferta para que sea resistible y compre entonces estos sistemas de inteligencia artificial que se comunican por voz cada vez están teniendo muchísimo más éxito o los robots ya estamos empezando a tener robots en determinados ámbitos de que entramos en una tienda y nos puede incluso atender un robot o preguntarnos que nos apetece o que nos gustaría y hay un proyecto que es muy curioso que en el cual se están empezando a utilizar analizadores de nuestros pensamientos en el cual podemos incluso concentrarnos jugar y esta empresa lo que hacía es colocar a una persona ese analizador de emociones o pensamientos delante de de una pantalla gigante de tal manera que según iban pasando los diferentes trajes o los diferentes vestidos en función de lo que emociones que a ti te producía te los recomendaba o no es bastante curioso y el último proyecto este de heineke que es la botella inteligente es un proyecto muy curioso de internet of things también y que utiliza tecnología muy parecida a lo que es todo lo que hemos estado viendo aquí en este caso se utiliza gps porque es en exteriores pero si fuera en interiores tendría que utilizar el que beacons vamos a ver esta campaña tan original que lanzó de internet of things utilizada en el marketing y 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 ¡Gracias! 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 parecido lo que el propio Apple Watch si nos lo ofrecería también, pero si no tenemos Android Wear va a ser muy difícil que nos conectemos a un beacon porque no nos permite esas posibilidades de conexión. Y los relojes ahora mismo están yendo dentro de un Android Wear que tenga tanto cursómetro y demás, están yendo desde los 125 dólares más todo lo que implica gastos de envío, albanas y demás que nos pueden prestar de los 180 euros aproximadamente a lo que son ya muy elaborados, que son como unos 400 euros. Y luego evidentemente eso sería el coste del hardware, pero tenemos otro coste que es el coste de la aplicación, que eso ya depende de las necesidades. Pero para responder a Rubén, estaríamos diciendo que el coste de un beacon podría estar entre 15 y 30 euros y un coste del reloj podríamos estar hablando de unos 180 euros a unos 400 euros. Pero esto tiene perspectiva de bajar. Sí, a ver, al final toda la tecnología baja. Lo que pasa es que hay un punto en el que la tecnología no puede bajar más allá de los componentes. Es decir, veíamos como antes para conseguir un reloj inteligente teníamos que gastarnos 400 euros y ahora por ciento y poco podemos tener. No sé si llegaremos a tener relojes inteligentes, súper avanzados por 50 euros. Seguramente los veremos. Los chinos nos van a enseñar. Nos sorprenden muy a menudo, sí. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge, Jorge Tarlea. Dice, los beacons son muy útiles, pero ¿qué precio tiene el beacon más sencillo actualmente? Ya lo hemos hablado. Unos 15 euros, dólares aproximadamente. Bien. Ajá. Albert, Albert Navarrete. Los beacons también se pueden utilizar en exteriores, ¿soportan las inclemencias del clima? Sí, se pueden utilizar en exteriores y de hecho hay quien lo está utilizando, igual que en un lugar de un museo lo está utilizando en lo que son esculturas o espacios públicos o edificios públicos. Ya hemos visto que, por ejemplo, esto es lo que tienen es una capa exterior que aguantan muy bien las las inclemencias del tiempo. El único problema que tienen los beacons es que se tienen que colocar en alguna zona en la que no sea fácilmente alcanzable. Si los ponemos en una escultura o en una fuente a la altura del público, pues sabemos que no menos va a durar pues la mañana que lo coloquemos. Entonces, por supuesto que funcionan en exteriores, por supuesto que hay algunos beacons, hay otros que no, hay que asegurarse de eso, que aguanta el viento y lluvia y por supuesto hay que dejarlos en un lugar que no sea accesible. Después tenemos una pregunta de Elena Cabrera. Pregunta si los beacons funcionan siempre mediante bluetooth. Sí, fundamentalmente. Están empezando a hacer beacons con otra tecnología, pero el potencial del beacon es el bluetooth low energy, es decir, un bluetooth que consume muy poca energía. ¿Por qué? Para que duren en el tiempo. Ahora se están empezando. Traigo aquí, que no quiero abrir ahora mucho el melón, pero traigo aquí grafeno. Esto de aquí es grafeno, que es un componente que nos va a permitir alargar la batería hasta tres y cuatro veces. De tal manera que cuando tengamos esa tecnología, sí podremos tener beacons medio perpetuos. Pero hoy por hoy, sí. Lo podemos... ¿Alguna pregunta? Sí. Yo sí tenía una pregunta para ti. A ver, y ahora en este mundo, porque esto se ve... Esto es el tip del iceberg, lo que tenemos ahora. ¿Qué retos tenéis vosotros en este mundo? Pues... Mira, había una pregunta, perdona, la última. Esto acaba de entrar. Ah, Rubén Darío, hace 37 segundos. Sí. A ver... ¿Van a ser el referente de marketing en los próximos cinco años? Van... Los beacons están, aunque estamos hablando muy de beacons ahora mismo y como si estuvieran ya estandarizados y los pudiéramos encontrar en cualquier sitio, los beacons se están comenzando. Es decir, yo creo que pueden estar utilizándose en un 1 o un 2% o menos en determinados comercios e industrias. Entonces, yo sí creo que los beacons van a ser un... Un estándar en el mercado porque nos aportan cosas que no nos pueden aportar otro tipo de tecnología. No puedo decir que vayan a ser un estándar porque la tecnología cambia muchísimo y a lo mejor dentro de un año o dos años sale otra tecnología que barre los beacons. Pero puedo decir esto por tres motivos. Primero, porque las grandes compañías como Qualcomm, Apple, Google, están apostando por los beacons y están desarrollando y haciendo esfuerzos para que esta tecnología sea una tecnología de facto en determinadas industrias, que es como la del retail o la del marketing. En segundo lugar, porque es una tecnología barata, económica y duradera. Y en tercer lugar, también un poco por primera persona, por nosotros. Nosotros lo estamos utilizando y cada vez nos sorprendemos más del potencial que tienen y los usos que se le pueden dar. Entonces, estamos al principio de lo que creemos que es una tendencia. Me atrevería a decir que sí, pero ya sabemos que cuando dices que sí a lo que va a ocurrir dentro de cinco años, llega alguien y te lo rebate. Pero a fecha de hoy, aquí y ahora, sí podríamos decir que estamos en los inicios y que dentro de cinco años tendrán todavía muchísimo más potencial. No sé si hay alguna... Ah, mira. Anda, ha entrado un nombre. Sí. No. Ah. Albert, nos preguntas sobre los nearby, sobre el precio que se mueven. Por ejemplo, el acelerómetro. Sí, es un pack. Si entramos en la... es muy sencillo. Poner en Google Estimote y entráis en la página web de Estimote y ahí venden por un lado el pack de beacons y por otro lado del pack de Neurables. Estos que ellos llaman stickers. Estos stickers dentro vienen como cuatro, cinco o seis unidades. Hemos visto antes la foto, me parece que está por aquí un segundo. Vienen un pack de varios y cada uno tiene un uso diferente. No recuerdo bien cuánto estaba el precio, pero estaba entre los 100 y los 120 dólares. Estimote no es una compañía muy potente, tiene una muy buena tecnología, pero no es de las más económicas. No sé si no... Ya no tenemos más. Vale, perfecto. Y me ibas a decir, ¿qué retos tenéis ahora? Mira, una de las cosas que nos enfrentamos es que muchas veces nos dicen, oye, por... nos hemos enfrentado algunas veces de qué tecnología es útil, por ejemplo, dentro de un submarino. Y decir, oye, los vicos pueden funcionar dentro de un submarino o pueden utilizarse rodeados de agua o dentro de un ascensor, abajo de un ascensor. Es decir, uno de los mayores retos que nos encontramos dentro del mundo industrial es que es una tecnología que no está probada en determinados entornos. Y además, Estimote o todos estos fabricantes no creo que se vayan bajo un submarino o debajo de un ascensor. Entonces nos toca a los que trabajamos con esta tecnología muchas veces, probar esta tecnología. Y algunas veces nos llevamos sorpresas muy agradables como, oye, qué precisos son, por ejemplo, estos beacons que los estamos utilizando, son muy precisos y nos dan unos índices de fiabilidad muy altos y otras veces nos encontramos que a lo mejor por las paredes, por el contexto, no funcionan del todo bien el Bluetooth. Son los casos más raros, pero eso es uno de los retos que nos podemos encontrar. Luego también está, efectivamente, a la hora de colocar los beacons. Es decir, tenemos que darle una durabilidad. Entonces, en un entorno industrial, pues, dónde los colocas, cómo los colocas, cómo es el cambio de la batería de ese beacon, porque estamos viendo que hay algunos beacons que, oye, pues que tienes que coger y tirarlo y poner otro. Entonces, todo ese tipo de cosas que, como nos dice Estimote, tenemos que esperar dos años a que ocurran, que todavía no han pasado, también son retos. Entonces, no nos podemos aventurar a que en dos años una fábrica que la hemos mallado con beacons de repente desaparezca la información porque no lo hemos previsto. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que prever y ver que es una tecnología que tiene mucho potencial, pero que también hay que probarla y está un poco en pañales. Está un poco en pañales, pero el potencial, como hemos visto, es enorme, es enorme, sí. Bueno, pues con esto creo que podemos dar por terminada esta conferencia, este encuentro. Quería dar muchísimas gracias a Pedro porque nos ha traído un tema terriblemente interesante. Yo creo que es algo que vamos a escuchar mucho en los próximos años. Entonces, muchísimas gracias por vuestra participación y vuestras aportaciones y quería deciros que en los próximos días tendréis un link para poder volver a ver esta sesión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy amables y gracias por estar ahí y a vosotros también por haberme invitado. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.